Bueno pues nosotros vamos a seguir aquí entregando más decepciones a esta familia y pues fíjate que hace unos días se comunicó conmigo Melva y pues quiso hacer una donación, ¿verdad? La cantidad es de 305, mira Alfonso 305 Entonces ella no especificó para qué era la ayuda, ¿verdad? Pero dijo que era para aportar algo a los 15 años de Karen Karen se llama, ¿no? Es que ella ha andado algo malo y... No andas muy bien concentrada Entonces, pero dado caso que lo que no hay es para la comida Entonces yo digo que sería bueno pues agarrarlo para eso, ¿verdad? Para ver qué se podría hacer Entonces, este, ella dijo que la mencionáramos como Melva su paisa porque ella también es de Honduras De Honduras Ajá Entonces, casi toda, casi la mayoría de personas que han estado apoyando aquí son de Honduras Ajá, igual la señora que apoyó para el pie de la niña También era de Honduras Conmigo se comunicó también una suscriptora Me mandó unos datos que a ratos se los voy a enseñar aquí a doña María Que dice de que hay una persona que él conoce Que ella conoce, perdón Y que lleva el apellido de ella Y que... Y que está ahí se podrían comunicar, ¿verdad? Pero al ratito le voy a dar los datos allá Bueno, entonces voy a hacer la entrega a Karen, ¿verdad? Ajá Entonces aquí está Karen Aquí ahí Uno Dos Tres Y cinco Que sabes Tres, trescientos cinco De parte de Melva su paisa Ahí ya ves si Karen Mira Karen cada día, cada... Horas más cerca, ¿verdad? De completar tu sueño Gracias a todos los suscriptores, ¿verdad? Sí ¿Cómo es? Melva Doña Melva, muchas gracias por esta ayuda Por poner un granito de arena Un granito de arena más para mi fiesta Muchas gracias Que Dios le bendiga, que se lo multiplique Y pues ya estamos a muy poquito Así es Para... Para mostrarles Lo que todos ustedes han podido lograr Bueno Y Doña María ahí estamos ¿Qué dice Doña María? Mira que ya vamos cerca de... El logro de... De ahí sí que de su nena, mira De Karen Sí, pues muchas gracias, ¿verdad? A Melva, paisana Que Dios la bendiga Y... Gracias por... Por cumplir ese sueño también Y aportar un poquito, ¿verdad? Para los... Para su sueño de Karen Muchas gracias Y que Dios le bendiga Y que sea Diosito lindo El que se lo multiplique en abundancia ¿Verdad? Porque a lo mejor pues... Usted no nos conoce Pero Dios sí la conoce a usted Y él será el que le va a multiplicar, ¿verdad? Y muchas bendiciones Y ha pensado o han pensado acerca de una comida O una comida formal O alguna refacción para ese día ¿Qué es lo que se podría hacer, verdad, Karen? ¿Tengo que se podría hacer que tengan ustedes en mente? Pues fíjense que de hecho nosotros No habíamos pensado en nada Porque si se dan cuenta Pues no había fondo, ¿verdad? Más que lo que se había hecho Nada más lo del vestido Pero ya viéndonos en este caso De que Dios ha proveído, ¿verdad? Y Dios ha tocado corazones Entonces... Pues no sé si se puede hacer este... Porque de hecho Ustedes van a estar con nosotros, ¿verdad? Pero también Y tendría que ser eso como un almuerzo Me imagino Para que puedan viajar O retornar a su lugar De donde vienen Pues yo pienso que... No sé si se puede hacer un churrasco O pollo asado O ya bien sea carne asada Ahí sí que sería que pensemos ahorita, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para ese día? Algo rápido también Por el tiempo de ustedes, ¿verdad? También hay que ver Cuánto también habría de dinero, ¿verdad? Para poder lograrlo, ¿verdad? Y eso es otro también Que hay que ver cuánto hay Porque... Porque la carne aquí, ¿sabera? ¿Cómo está la carne? Eh... Veintiocho Sí, pues Ajá La libra Veintiocho que sale en la libra Y hay que ver también Por qué se acompaña, ¿verdad? Con guarniciones Fresco, tortillas Pues... Yo había pensado... A mí me gusta mucho el fresco de horchata La horchata que hacemos en nuestro país es bien rica Y de hecho, igual todas las horchatas son ricas Siempre y cuando y le den su toque, ¿verdad? Entonces... Echan bastante canela, ¿verdad? Eh... No, pues en este caso Tanto como la canela, como la manilla Y el ajonjolín y la pepita Que es lo que le da el toque a la horchata Y que salga así y es rica Entonces se lleva al molino El arroz para que pueda salir pura masita Nosotros lo hemos hecho pero en la licuadora Porque nos enseñó... Pero yo no tengo licuadora Ah... Tal vez no le pedimos traer una Tal vez no le presta más Yo no tengo licuadora para poderlo hacer así Entonces sería de llevarlo al molino Tal vez conseguimos una jita Tal vez cargo nos presta una Tal vez Dani o algo Sí, también Ajá Yo tenía una pero se me quemó Por allá anda el motor, miren No sirve Entonces se quemó y... Porque yo le daba mucho uso también Porque como vendía refacciones en la escuela En eso de licuar frijol Y licuar la piña para los helados Y era de diario Y para hacer salsa Se fundió el motor Ajá Yo creo que sale más barato el pollo Tal vez sale más económico del pollo Sí O también se puede hacer este pepian Para el almuerzo y arroz Ajá, también También Podría ser también ¿Te gusta el pepian Karen? Sí Pepian, arroz y tamalitos blancos Sí puede ser En vez de tortilla En verde tortilla El tamalito blanco Que es lo que usan aquí para el pepian Sí Sí, porque yo le había dicho a Karen también De que si no Hacía aún mi manojo de tortilla de harina Le dije yo Y hacemos tortillas con carne No Lo había dicho también ¿Verdad? O ya bien sea con pollo Pero No habíamos planeado ahí Si que nada ¿Verdad? Porque no había fondos Y ahorita pues Pues ahorita ya estamos cerca Le dieron la noticia de que ya Ya hay allí para comida Entonces Ya estamos cerca también Gracias Ya unos guillitas Bueno Pues fíjense que Va a haber comida Ahí está Va a haber comida Va a haber comida Va a haber comida En la boleta Casi no se ve Lo que son las cantidades Ah, es que son las de De allá De allá Cómo cuesta ¿Cierto? De 758 pezales ¿Verdad? Se logra ver ahí Espérame, espérame Vamos a ver 758 Ajá Ajá Bueno Ella mandó Para que se use En lo que Más convenga En la fiesta de Karen Ajá Y pues pensándolo bien Yo le estaba diciendo a ella Que se dejara Para lo que era la comida Ya que no había Muchos fondos Y pues Aquí le voy a hacer La entrega A Karen Mira Que bendición Aquí tenemos 3 1 2 3 4 5 6 7 50 55 5 5 5 5 5 5 5 57 Y 58 Que salen De parte de Vanessa López Vanessa López ¿Qué tienes para decirle a Vanessa López? Karin Ella es la madrina de comida también Ajá Mira que madrina las que has conseguido Gracias a Dios Gracias Pues gracias Vanessa Por Por apoyar Para Para mi fiesta Que Dios le bendiga Que Dios se lo multiplique Y Me dejan sin palabras Porque yo nunca me imaginé Nunca me imaginé todo esto Pero Gracias Me imagino que Qué emoción ¿Verdad? Sí, bastante emoción Pero a la vez Nervios también Pero Pero sí Bastante emocionada Porque Se va a hacer realidad El sueño Bueno Doña María Unas palabras aquí Doña Vanessa López Ahí sí que Muchas gracias Señor Vanessa Que Dios le bendiga Y la verdad que Yo me quedo a veces sin palabras Y me pongo a pensar Y a meditar un montón ¿Verdad? Digo yo Eh Ahí sí que Dios Dios es el que toca corazones ¿Verdad? Nosotros no siento más que Dios Y pues yo siempre Soy una persona De que Que le pido mucho a Dios Y como le decía a Karen Que el día que hubo el temblor Yo Me acababa de De levantar del piso Que estaba con mis rodillas Dobladas ahí Cuando Comenzó el temblor ¿Verdad? Y Yo siempre le pido a Dios Tanto por mi familia Que son mis hijos Y aún por la familia Que tengo regada ¿Verdad? Y le pido mucho a Dios Por ustedes también Que Dios los guarde en el camino Donde quiera que anden ¿Verdad? Porque Póngale que yo nunca Le he contado mi vida a la gente Ni a nadie Más que hasta ahora Y La verdad doña Vanessa Muchas gracias Que Dios le bendiga Y que sea Diosito lindo El que le multiplique en abundancia En abundancia Y que él le dé mucha vida Y Que él la guarde donde quiera que usted ande Que Dios le bendiga Por ese aporte que Que ha hecho para Karen Para cumplirle su sueño ¿Verdad? Sí La verdad que muchas gracias a ti Y a todos los suscriptores Por apoyar acá Pues a la familia De acá Hondureña Como le hemos dicho Hay mucha gente Que le tiene demasiado precio A Carmen Sí Como dicen las personas Nosotros no es que nosotros Nos sobre el dinero Sino que nosotros hacemos un esfuerzo De lo que nosotros Este vamos a comer O vamos a comprar algo Para 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 ponernos O para Un gustito Como dicen ellos Este Nosotros agarramos eso Y lo invertimos Para Para hacerle llegar O Que ellos reflejen una sonrisa Como dice ¿Verdad? Así Como la fiesta de Karen Que van a hacerle un sueño Hecho realidad Y Como dicen ¿Verdad? Es algo Como Estaba diciendo una persona Es algo pasajero Digo es una vanidad Pero como dicen ¿Verdad? Para muchas personas Que Que han vivido Cosas así O experiencias así Dicen ellos Que quieren Como que si fueran Los 15 años de ellos De ellos No pudieron Ellos no pudieron Realizar ese sueño Por la misma situación En la que ellos estaban En ese tiempo Con sus padres ¿Verdad? Pues como yo digo Es cierto Porque nuestros padres Como no hubieran querido Darnos todo Pero si La situación Siempre ha sido así Que no se ha podido Y pues gracias a Dios Todos a las personas Que han tenido sus 15 años Pues que bueno ¿Verdad? Gracias Pero así como Uno que no tuvo fiesta De 15 años Pues si se siente bastante Y pues Uno que no quisiera darle A sus hijos Bueno Entonces con las palabras de Carmen Nos vamos a despedir Así que gracias a toda esa gente Que nos está apoyando Así como Lo que son La fiesta de 15 años De Karen Y pues como decimos Les vamos a llevar a ustedes Este Paso por paso Paso por paso Todo lo que son Los preparativos Ya más adelante Van a ver otros videos Que ustedes Van a estar viendo ahí Y pues esperemos Que nos sigan apoyando ahí Si pueden compartir Nuestros videos Pues lo pueden hacer Ok bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós chicas Adiós Adiós